qué onda gente como estamos aquí estamos grabando un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a tener el analizado y desempaquetado de este esta cabeza de poder tipo aqua jet cabeza de poder con filtro rápido características tenemos que es un diseño compacto completamente sumergible filtración física y biológica montadura ajustable para cualquier acuario cartucho modular intercambiable filtración biológica adicional y para uso en acuarios de agua dulce o marino bien vamos a comenzar primeramente explicando lo que es una cabeza de poder en teoría una cabeza de poder es un motor el cual permite que succionar el agua de alguna manera y puedes distribuirla a todo lo que sería el acuario y con una cabeza de poder con un filtro rápido como lo es en este ejemplo tenemos lo que sería en vez de succionar lo directamente lo pasa por ciertas capas filtrantes como lo dice bien aquí en esta parte vamos a acercarnos un poco más veremos qué dice y tracción física y biológica tenemos que ahorita lo vamos a abrir y van a ver lo que pues en sí es una cabeza de poder para las personas que no sepan ya sé que hay muchas personas que pues ya saben y tienen mucha experiencia en esto no les voy a ser sincero cuando yo comencé este canal no sabía ni tenía la más remota idea de que era una cabeza de poder ya yo sabía que esto esto me lo venían como un filtro basaba y basada la cuadra y les decía así no pues me da un filtro y ese era un filtro y si es un filtro pero no sabías el nombre específico de cada parte como por ejemplo esto es la cabeza de poder y este es el filtro ahorita lo vamos a desempaquetar y vamos a ver en sí que es una cabeza de poder y un filtro y que contiene como se usa y después les voy a mostrar ya en funcionamiento bien qué más podemos decir acerca de este filtro cuando ustedes vamos al acuario y piden una cabeza de poder lo primero que te van a decir es para cuántos litros en este caso es una puede ser una cabeza de poder yo tengo una pecera de 40 60 litros entonces este es un modelo ideal para ese tipo de peceras que viene pasando de los querían 100 a 200 litros por hora más o menos números estoy recordando un poco de memoria y pues eso es un poco lo que lo que más o menos se aproxima vamos a ver qué más son las características en la marca en general hay muchas hay aquajet hay suny hay del dolphin hay demasiadas marcas y compitiendo para brindarte un mejor servicio para mí la marca si podría importar ahorita les voy a decir por qué en las cabezas de poder se utiliza lo que es el rotor y el rotor tiene de parte en una función muy muy importante ya que es el que mueve todas las astas ahorita se los voy a enseñar hay algunos tipos de cabeza de poder que tienen lo que sería el rotor de el rotor de plástico y eso nos afecta de una manera pues sí porque puede llegarse a tronar o con cualquier movimiento se puede llegar incluso a trabar el filtro y puede provocar un cortocircuito en el siguiente ahorita que les muestre el filtro bien va a entender por qué les digo eso bien amigos teóricamente este es el filtro aquí está vamos a quitarlo de su bolsa el filtro es esta parte de aquí que nosotros estamos viendo esto es el filtro esto es el filtro para que ustedes sepan esto es el filtro la cajita donde van almacenados los materiales de filtración que en este caso es una esponja de fibra de carbono de carbón activado y unas bio bols como lo apreciamos en el vídeo que tiene una pequeña por podría decir unas pequeñas rejas donde nosotros lograríamos que el agua que pasa por ahí se almacene las bacterias de nuestras torturas esto es una bio bol para la gente que pues no lo conozca la esponja como bien les muestro está dentro de la cajita del filtro pues es una esponja normal como todas solo que es de carbón activado esta es la cabeza de poder aquí de hecho dice la marca miren como les comentaba aquí dice aproximadamente 480 litros por hora aquí está la información específica el consumo son 10 watts y puede estar hasta máximo un metro sumergido y una temperatura de 35 grados centígrados ip x8 por ejemplo en los teléfonos tenemos una certificación que se le conoce como ip 67 o ip 69 dependiendo del rango este ip x8 es una manera de ellos certificarse que la cabeza de poder está sellada y puede sumergirla al agua que más viene con esto bueno comúnmente tenemos lo que les digo esto es pues donde se colocan los 2 este serían los supones en este caso para que van dentro de aquí para que tú a la hora de ponerlo en tu pecera lo pongas ya sea o de esta manera así ya sea o así o así ahorita se los mostré en funcionamiento en sí eso es la cabeza de poder vamos a tratar de abrirla y les voy a enseñar que es el rotor y que son las aspas aquí como ven tiene unos pequeños arillos de seguridad lo estamos viendo en este momento estas partes de aquí que ustedes ven justo eso estos son unos pequeños aros que tiene la cabeza de poder que nos ayudan a que no se salgan las partes que les digo bien como ven ya entramos a lo que es el mecanismo esto es un está imantado esto es el rotor esto es lo que es succiona el agua y nosotros nos acercamos un poco más acá veremos que tiene un pequeño orificio este pequeño orificio está imantado como ven si vamos a tratar de esto aquí y esto está imantado este es el rotor que les comento que algunas marcas traen de plástico no las aspas las aspas casi todas las marcas la van a traer en plástico y no esta piecita que tenemos aquí este se podría decir como tubito de metal es el rotor y este es el que algunas marcas traen en formato de plástico no se les recomiendo sinceramente el formato de plástico porque como les comento se puede llegar a doblar o incluso puede llegar a provocar un cortocircuito en sí esto es la cabeza de poder amigos ustedes pueden tener aclaraciones o si tienen dudas ya saben pueden entrar a la página de facebook nos encuentran como tortuga o pueden entrar al grupo foro tortuguero ya saben que ahí los vamos a atender con mucho gusto bien ahorita les voy a mostrar el ya lo que sigue la cabeza de poder en funcionamiento y pues como les comento hay muchos muchos más tipos de filtros existe lo que es el tipo de filtro de cascada y el filtro externo esos son los que te servirían más que nada para tus tortugas yo no te recomiendo que utilices un filtro de estos en sí uno solo para tus tortugas porque como sabemos pues las tortugas tienen una pequeña manera de pues sí de hacer lo que es el excremento en pues en grandes cantidades así que más adelante te voy a enseñar un poco más cómo puedes adaptar tu filtro para que te funcione esto esto lo puedes poner incluso no tiene ningún problema pero si tenemos que adaptar esto esto que es la cabeza de poder de hecho aquí tengo un filtro aquí está amigos miren es el filtro que les comento que tengo este le queda perfectamente a las tortugas porque como ven tiene esta salida esta es la salida de hecho todo esto está lleno de material filtrante como les comento puede ser carbón activado seolita maya carbón de leña incluso que filtra un poco mejor diríamos que el carbón activado pero el carbón activado neutraliza los dolores después les hablaré un poco más de eso aquí va todo y esto es la entrada de agua donde les comento que va conectada a la cabeza de poder de hecho esta parte que podemos ver aquí esto es lo de la cabeza de poder y esta va aquí entonces que hace el agua sube sube por acá de hecho tenemos una salida acá entra por aquí pasa por acá sube y sube sube y cae en forma de cascada utilizando los tres tipos de filtración así que les voy a poner en funcionamiento ya el filtro bien y espero que lo disfruten espero que el vídeo te haya gustado por favor dale like si te gustó me ayudas muchísimo dándole una manita arriba suscríbete compártelo el vídeo con tus amigos ya sabes que pues de entre más personas difundan el vídeo y que tengo un poco mayor de conocimiento acerca de este maravilloso mundo que son el mundo de los acuarios y las rótugas muchas gracias por ver el vídeo quédate en el canal suscríbete como te comento van a ver más nuevos vídeos discúlpenme si he estado un poco los vídeos tarde pero he tenido mucho trabajo la verdad y verán que ya voy a echarle más ganas y van a tener sus vídeos más a tiempo así que espero que el vídeo te haya gustado fue un poco rapidito el vídeo así de vamos a este a tratar de grabar un vídeo bien bien padre que quede todo y enseñar sobre todo algo nuevo que es el propósito del canal así que ahorita te dejo el filtro en funcionamiento y espero que te haya gustado muchas gracias suerte en tu día bye y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!